Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la meda Vaya, vaya, vaya Tu alma al caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres bucabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al vía Y aprovecha el sota caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que el eco se siente Vámonos tropica un poco a la costa Chinchorale De chichoro, de chichoro Maramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bomba Y nos trajo el agua Y nos trajo es sangría Pa' que te suelte Poca a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir del puerto rico Y dale lento Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poca a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir del puerto rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Yendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Yendo tu cintura Tú le coqueteas Tú he visto esta dura Me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento Mátale violento Te puse el regreto Pa' que me apague ese cuerpo Mete hasta abajo Estás dura ese movimiento Lo único testigo Que te moque el viento Y dale Métale cintura Mátame él con tu hermosura Mira cómo me fronteas Porque sabes que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Bailamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buca bulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Ya, todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tea Ve mi tuta duda Me gusta Desde la isla del encanto Walk to the pro Abadá